Estamos con Américo Aliaga, él es copiloto de Ignacio Casale y tuvieron varios inconvenientes en el día de hoy con el Side by Side. Muchas gracias por haber venido aquí. Hola Lina, ¿qué tal? Hola Pablo. Bueno, todavía llevamos un buen día, pasamos las primeras dunas bastante rápido, después íbamos consultando los tiempos, íbamos primero y yo creo que a como 60 kilómetros del final quedamos sin tracción, en una parte que era arenosa, pero después pudimos salir por un cañón de un río y ya cuando quedaban 40 al final, el último tramo de duna, la caja de cambio no quiso más, así que abandonamos ya a 40 kilómetros del final. Una pena Américo porque como bien vos decías, esta era una etapa donde parecía que se les podía dar, revertir la situación de una semana que también había empezado difícil por distintos motivos. Sí, tuvimos, nos pasó de todo la primera semana y ayer el día de descanso con Ignacio volvimos a conversar y dijimos que teníamos que salir a atacar ya que vienen muchos tramos de arena, que es donde nos favorece a nosotros ya que los canales nos sacan mucha ventaja en la parte rápida y nosotros en la parte de trabajar andamos bastante bien, Ignacio maneja muy bien la arena, hemos navegado muy bien y bueno, los fierros no quieren que sigamos este Dakar, así que es triste. Yo creo que es experiencia, primer Dakar en este tipo de vehículos, seguramente el aprendizaje más allá del dolor de estar fuera de la prueba les va a permitir encarar con fuerzas todo este 2019 para llegar mejor quizás preparados para la próxima gran aventura. Sí, absolutamente Pablo, el Buggy lleva un año de desarrollo, este es su primer Dakar y queda mucho por desarrollar el Yamaha, o sea, ya demostramos que podemos estar en tiempos de punta, la conducción de Ignacio fenomenal, la navegación también anduvimos muy bien y hay que seguir mejorando el vehículo, eso es lo que nos queda. Américo, muchísimas gracias, esto es Dakar, fue la primera experiencia a pensar para adelante y mandarle un beso enorme de todo el equipo de Fox Ignacio Casales. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los amigos chilenos, a nuestras familias que nos están mirando, estamos los dos bien, así que ahora voy a buscar algunos vehículos para poder ir a buscar a Ignacio que no quiso salir y Etienne me obligó a salir en helicóptero, así que gracias a ustedes por la cobertura y bueno, el Dakar sigue. Gracias.